Asibalco, agrupación empresarial de Fuente del Jarro, sigue manifestando los problemas crónicos que sufre el polígono, como el de los accesos, especialmente los de la segunda fase, tras el gran incendio de una empresa química. Asibalco quiere hablar. Fuente del Jarro vuelve a tener un nivel de ocupación de empresas enorme y además tenemos lo que sería la tercera fase de Fuente del Jarro, más conocido como el Parque Empresarial Táctica. Si toda la zona se va llenando de empresas y por tanto de movimiento de vehículos y los accesos son prácticamente los mismos que había hace un par de décadas, pues la zona está muy saturada y con problemas enormes de movilidad. Al oeste surgió el Bypass y no se hizo ningún acceso directo a la segunda fase. Al sur surgió la V30 Penetración Oeste y no se hizo ninguna vía de acceso a la segunda fase. Y al este se construyó la Nacional 220 que nos lleva, por ejemplo, al aeropuerto, al puerto, nos conecta con la V30, nos conecta con el Bypass y es de un solo carril, provocando unos atascos enormes. Todas las carreteras que te he nombrado son competencia del Ministerio de Fomento y por tanto suya es la responsabilidad de resolver los enormes problemas que ha creado. Problemas incluso de emergencias o de evacuación como ocurrió en el terrible incendio de febrero de este mismo año. El Ayuntamiento de Paterna teóricamente tiene que haber incluido en los presupuestos el hacer el plan de emergencias o el plan de seguridad industrial. Yo te diría que de todos los polígonos, pero desde luego del de Fuente del Jarro, que es el de mayor envergadura. El polígono sufre graves problemas de movilidad, especialmente en horas punta. ¿Cómo lo viven los trabajadores que se desplazan aquí cada mañana? Sobre las 8 o a la salida, a las 2 o a las 3, sí que se suele pillar más atasco. En la entrada, a veces se tarda un poco en entrar, según la hora que llegues. A las 7 y media, por ejemplo, que llego yo, se tarda un poco en poder entrar. Y la salida a las 3 también. ¿Cuál sería la solución? Supongo que poner más accesos o ampliar más carriles. De salida y entrada. El problema es que siempre ha tenido Fuente del Jarro. Ha ido creciendo alrededor, bueno, otra serie de polígonos como Táctica. Y nosotros decimos que estamos muy bien situados, pero muy mal comunicados. Lo que debería ser una entrada de vehículos diaria fuera una cosa rápida y fluida, pues todos los días se convierte en un verdadero problema. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, para las empresas de logística, que son las que más se mueven a lo largo del día? Pues el problema es que es un aumento de costes que no beneficia para nada a nadie. Es un tema que habría que solucionar. Estamos intentando buscar soluciones, pero de momento todo son trabas y problemas. Se está impulsando una campaña desde el ayuntamiento para atraer empresas a los 5 polígonos. ¿Qué se debería mejorar antes? Pues sobre todo también a las salidas, a las 3 y tal, sí que hay colas tremendas. Es que no hay suficiente, es un cuello de botella, no hay suficiente entrada para toda la gente que trabaja aquí en el polígono. Aparte se han juntado los dos polígonos, el de Fuente del Jarro y el de Táctica, que ahora casi trabaja bastante arriba que abajo. No hay manera de que esto fluya. La gente es que tiene que salir media hora antes de casa, viviendo cerca, para poder llegar a una hora. Y aparte luego aquí dentro del polígono tenemos también la problemática del puente, que cuando tuvimos el incendio hace poquito hubiera podido ser un problema muy gordo. Porque la única salida de la parte más hacia el sur del polígono es por debajo del puente, que pasa por debajo de la vía y solamente hay esa salida. El problema no tenemos a la hora de comer y a la hora de salir por las tardes. Tenemos una hora para comer y hay veces que te pasas 20 minutos intentando salir del polígono. Es importantísimo que la policía organizara mejor la salida. Ponerse un poquito antes y irse un poquito después, porque hay veces que se van en mitad de la hora de irse a comer. Y por supuesto otro acceso. Esto ha estado paradito, se empieza a animar el polígono y cada vez nos estamos encontrando más problemas. Necesitamos mejores accesos. La línea del metro hace 45 años tenía mejor frecuencia de paso que actualmente, lo cual es una frecuencia de paso de un país tercermundista. Fuente del Jarro a nivel de servicios es, yo te diría que el polígono número uno de toda España a nivel de servicios. Bomberos, oficinas bancarias, correos, comercio. Hay una escuela infantil para 120 niños de los trabajadores. Estamos rodeados de grandes vías de comunicación importantísimas para mejorar la competitividad de las empresas, pero hace falta mejorar el problema de los atascos en horas punta. Soluciones rápidas y reales. Eso es lo que se necesita para mejorar el polígono Fuente del Jarro. Se construirá un segundo túnel, se mejorará la seguridad y los accesos. Solo nos queda esperar acciones. Esto es Home TV, tu canal en Paterna. Suscríbete.